Levanto mis manos y aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos comienzo a sentir Dile el fuego, el fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Dios y Señor te queremos exaltar ¿Cuánto viene listo para exaltar al Señor en esta tarde? Amén De tal manera el mundo tú amaste Que hasta tu vida entregaste Tu costado abierto fue Díselo Y fueron esas gotas De tu sangre que mi corazón impiaron Y me hiciste nuevo Y me hiciste nuevo Y salió una vez más De tal manera el mundo tú amaste Que hasta tu vida entregaste Tu costado abierto fue Díselo 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 Y fueron esas gotas De tu sangre que mi corazón Y me hiciste nuevo Y me hiciste nuevo Ahora díselo Gracias Señor Gracias Gracias Te doy gracias Por tu amor Sin condición En esa cruz Díselo Gracias Gracias Te doy gracias Por tu perdón La salvación En esa cruz Díselo Gracias una vez más Gracias Gracias Te doy gracias Por tu amor Sin condición En esa cruz Díselo Gracias Señor Gracias Te doy gracias Por tu perdón La salvación En esa cruz Díselo Díselo De tal manera El mundo Tú amaste Que hasta tu vida Que hasta tu vida Entregaste Tu costado abierto Fue Fue Fueron esas gotas Fueron esas gotas De tu sangre Que mi corazón Limpiaron Y me hiciste nuevo Una vez más De tal manera el mundo Tú almacen Que hasta tu vida entregaste Tu costado abierto fue Y fueron esas gotas De tu sangre Que mi corazón limpiaron Y me hiciste nuevo Dile gracias Señor Gracias te doy Gracias por tu amor Sin condición En esa cruz Gracias te doy Gracias por tu perdón La salvación Dile gracias Señor Dile amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Una vez más Amor sin condición Amor sin condición Oh gracias Señor Que adoramos Jesús Por ese amor tan grande Señor que tú mostraste en la cruz Por eso declaramos Que tú nos amas Señor Jesús Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Oh gracias Señor Fuiste a la cruz Fuiste a la cruz Fuiste a la cruz Al morir por mí Yo te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida Señor Por eso te adoro Te adoro Cristo Fuiste a la cruz Al morir por mí Yo te agradezco por mí Yo te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida Señor Por eso te adoro Te adoro Dile te amo Te amo Jesús Me cambiaste tú a mí Veo el antes y ahora Y soy feliz Dile te amo Jesús Te amo Jesús Me cambiaste tú a mí Veo el antes y ahora Y soy feliz Fuiste a la cruz Al morir por mí Yo te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida Señor Por eso te adoro Te adoro Cristo Fuiste a la cruz Al morir por mí Yo te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida Señor Por eso te adoro Te adoro Cristo Oh te adoramos Jesús Te bendecimos Gracias Señor Por esa cruz Fuiste a la cruz Al morir por mí Yo te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida Señor Por eso te adoro Por eso te adoro Por eso te adoro Dile te amo Señor Te amo Jesús Te amo Jesús Me cambiaste tú a mí Veo el antes y ahora Y soy feliz Te amo Jesús Y me cambiaste tú a mí Y me cambiaste tú a mí Y me cambiaste tú a mí Veo el antes y ahora Y soy feliz Fuiste a mí Fuiste a la cruz Fuiste a la cruz Al morir por mí Yo te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida Señor Por eso te adoro Fuiste a la cruz Por eso te adoro Por eso te adoro Por eso te adoro Te adoro Por eso hay razones, hay razones para exaltar a nuestro Dios, hay razones para que haya una motivación que nos haga exaltar a nuestro Dios. Dios no es un Dios hermano aburrido, Dios es un Dios alegre, un Dios que nos transmite su alegría, nos transmite su gozo, su pasión. Por eso cada vez que venimos a este lugar tenemos que venir con esa disposición. Disponibles para exaltar a nuestro Dios, exaltarle porque todos los salmos hermano nos hablan de exaltarle al Señor. Todos los salmos nos hablan como de la manera que tenemos que exaltar a Dios. El cansancio no debe ser más fuerte que lo que Dios nos da hermano, el poder de Dios en nosotros. ¿Cuántos creen eso hermanos? De que nuestras reuniones tienen que ser reuniones hermano que aún nuestros cuerpos tienen que glorificar a Dios. Nuestros problemas tienen que glorificar a Dios. Las circunstancias tienen que glorificar a Dios, para eso Dios nos las pone ahí, para que a través de las circunstancias podamos demostrarle a un mundo hermano que está mirándonos alrededor hermano que Dios es grande, que Dios es más fuerte que cualquier cosa. Dios es más fuerte que Dios es grande que Dios es grande que Dios es grande que Dios es grande. Pero tenemos que expresarlo hermano, si no lo expresamos aquí no lo podemos expresar allá afuera. ¿Cuántos lo creen? Dice la Biblia que es hora de adorarle. Fíjense en los cantos que cantamos y a veces los oyemos. Y le decimos otra vez ese canto, pero fíjense lo que dice, ven, es hora de adorarle. Usted, en esta hora hemos venido, usted le está adorando, le está exaltando, le está a la mano. ¿Por qué es lo que dice este canto que vamos a cantar? Dice las manos levantadas. Ven, es hora de adorar, ven, abre tu corazón. Dice la Biblia que es hora de adorar, ven, abre tu corazón. Dice la Biblia que es hora de adorar, ven, abre tu corazón. Dice la Biblia que es hora de adorar, ven, abre tu corazón. Dice la Biblia que es hora de adorar, ven, abre tu corazón. Dice la Biblia que es hora de adorar, ven, abre tu corazón. Dice la Biblia que es hora de adorar, ven, abre tu corazón. Dice la Biblia que es hora de adorar, ven, abre tu corazón. Dice la Biblia que es hora de adorar, ven, abre tu corazón. Dice la Biblia que es hora de adorar, ven, abre tu corazón. Dice la Biblia que es hora de adorar, ven, abre tu corazón. Dice la Biblia que es hora de adorar, ven, abre tu corazón. Y ven, es hora de adorarle, ven, abre tu corazón a Él, ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios, ven, y toda lengua confesará que de Dios la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escondes tu amor. Y toda lengua confesará que de Dios la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escondes tu amor. Y toda lengua confesará que de Dios la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escondes tu amor. Ven, es hora de adorarle, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ante la majestad de Dios la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en Él, si escondes tu amor. Ven, ante la majestad de Dios la rodilla se doblará. Ven, ante la majestad de Dios la rodilla se doblará. Ven, ante la majestad de Dios la rodilla se doblará. Ven, ante la majestad de Dios la rodilla se doblará. Ven, ante la majestad de Dios la rodilla se doblará. Ven, ante la majestad de Dios la rodilla se doblará. Ven, ante la majestad de Dios la rodilla se doblará. Ven, ante la majestad de Dios la rodilla se doblará. Ven, ante la majestad de Dios la rodilla se doblará. Ven, ante la majestad de Dios la rodilla se doblará. Ven, ante la majestad de Dios la rodilla se doblará. Ven, ante la majestad de Dios la rodilla se doblará. Ven, ante la majestad de Dios la rodilla se doblará. Y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges tu amor. Ven, ven, ven. Que sabemos que un día, Señor, todos van a doblar las rodillas. Y si tu palabra que toda lengua confesará. Nosotros lo hemos confesado ya, Señor. Por eso estamos aquí para exaltar. Estarmos aquí para declarar quién tú eres. Que tú eres ese Dios grande, ese Dios poderoso. Oh, poderoso Jesús. Exaltamos Jesús. ¿Por qué no levantas sus manos? Es el tiempo de que nosotros reconozcamos para qué nos ha llamado el Señor. El primer llamado que la iglesia tiene es para que le alabe, para que le exalte. Ese es nuestro primer llamado como iglesia, como cristianos, como creyentes. Para que le adoramos, para que le exaltemos. Por eso estamos en este lugar para que le exaltemos y adoramos y declarar quién eres. Y decirle que somos ese holocausto que Él está esperando, que en esta tarde podamos ser ese holocausto. Es el holocausto que el Señor está esperando. Es el holocausto donde sale esa ofrenda agradable a ti, Señor. Es el holocausto, Señor, donde tú miras esa ofrenda que sale de nosotros. Aleluya, sí, Señor, levanta tus manos y vamos a adorar, Señor. Métete el fluir del Espíritu en esta tarde. Abandona todo pensamiento. Abandona todo pensamiento. Que no se una al del Espíritu en esta tarde. Tú puedes reprenderlo. Tú puedes llevar ese pensamiento cautivo a Cristo. Ese pensamiento no te va a dar libertad para adorar a tu Dios. Deja lo que es de mañana para mañana. Y movámonos en lo de ahorita. Movámonos en el fluir de Dios, en el fluir del Espíritu en esta tarde. Él quiere tocarlos en esta tarde. Él quiere que los sintamos. Él quiere moverse en medio de nosotros. Solo tenemos que abrir nuestro corazón. No para que Él entre, Él ya entró, Él está en nosotros. Sino para que nos haga sentir su presencia. Oh, Señor Jesús. Tómanos en esta tarde, Señor. Toma nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros pensamientos. Y permite que nos metamos a ese fluir de tu Espíritu, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Abre tu boca, abre tu boca. Y exáltalo. Abre tu boca y exáltalo. Él nos oye, Él está en este lugar. Él está dentro de nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un nacido de nuevo, tú puedes hacerlo. Si tú eres uno de esos que ha sido alabado con su sangre, tú puedes hacerlo. Para eso fuiste llamado, para alabarle. Dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Que fuimos predestinados para alabanza de su gloria. Y esta es la alabanza de su gloria. La que los hijos, la que de sus hijos salga. Abre tu boca y Él la va a llenar en esta tarde. Deja que el Señor te ministre. Dejémonos que el Señor nos ministre en esta tarde. Solo dile, tócame, Señor. No he sido ese cristiano, ese hijo que tú deseas que yo sea. Pero tócame, Señor, en esta tarde. Yo he anhelado ser un adorador. He anhelado ser uno que te alaba en espíritu y en verdad. Pero han venido cosas a mi vida que han manchado esa alabanza. Dile al Señor en esta tarde. Dile, Señor, quiero ser un adorador. Quiero ser uno de esos que tú andas buscando, Señor. Que te adoran en espíritu y en verdad. Dile, abro mi corazón a ti en esta tarde, Señor Jesús. Oh, nos abrimos a ti, Señor. Nos abrimos en esta tarde a ti, Señor. Señor, queremos experimentarte, queremos experimentar tu presencia, Señor. Que tu presencia nos atraiga en esta tarde, Señor. Que sea tu presencia lo único que anhelamos en esta tarde, Señor. Te adoramos, Señor, Señor, Señor. Oh, sí, Señor, Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, Jesús. Oh, te exaltamos. Muévete, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Señor, toca las vidas, tócanos, Señor. Oh, sí, Señor, Jesús. Tócanos. Tócanos, Señor. Tócanos nuestras vidas, Señor. Oh, sí, Padre. Derrama tu espíritu en esta tarde, Señor. Ese espíritu de poder, Señor. Ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de gracia, Señor. Oh, derrama en esta tarde, Señor. Derrámate sobre nosotros. Oh, que ese viento, Señor, revolotee en esta tarde, en este lugar. Que tu espíritu revolotee en esta tarde, en este lugar, Señor, Jesús. Tócanos, Señor, Jesús. Oh, queremos ser ese holocausto, Señor. Oh, Señor, Jesús. Oh, bueno. Levanto mis manos, te salto a mí, Señor. Sí, Señor. Y el dolor de ti, tu reventón Si se me agrande es tu nombre Eterno es tu amor Quiero adorarte y amarte Precioso Jesús Quiero hacer un sacrificio para ti Y ofrendar mi vida entera solo a ti Un holocausto digno Yo quiero ser Jesús Levanto mis manos De santo mi Señor Dino de honor bendito redentor Grande es tu nombre Eterno es tu amor Y le quiero adorarte Quiero adorarte y amarte Precioso Jesús Quiero ser un sacrificio para ti Y ofrendar mi vida Ofrendar mi vida entera solo a ti Un holocausto digno Yo quiero ser Jesús Yo quiero ser Jesús Y le quiero ser Quiero ser un sacrificio para ti Y ofrendar mi amor Y ofrendar mi vida entera solo a ti Un holocausto digno Un holocausto digno Un holocausto digno Yo quiero ser Jesús Dile 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 quiero ser con tus propios labios Dile con tus propios labios Señor Yo quiero ser ese sacrificio vivo Y ofrendar mi vida Ofrendar mi vida Ofrendar mi vida En ese holocausto Dile quiero ser un holocausto para ti Señor Dile con tus propios labios Dile quiero ser Señor Dile con tus propios labios 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 Dios mío, yo quiero ser Jesús, quiero ser un sacrificio para ti, ofrendar mi vida entera solo a ti, no lo canso a ti, yo quiero ser Jesús, quiero ser un sacrificio para ti, ofrendar mi vida entera solo a ti, un holocausto digno, yo quiero ser Jesús. Dios mío, yo quiero ser un sacrificio para ti, ofrendar mi vida entera solo a ti, del sistema, de las corrientes de este mundo, Señor. Por eso te exaltamos, porque nos has enseñado a confiar en ti, Señor. Señor, en medio de las circunstancias, nos has enseñado a confiar en ti, Señor. Porque tú eres el único en el cual está puesta nuestra confianza. Y tú nos guardas en paz. Oh, te adoramos, Jesús. Dios mío, 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 Jesús. Si se descansa en ti, puedo ser feliz. En ti movía mi corazón, en ti reposa mi alma. Si se descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi corazón, en ti reposa mi corazón. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi corazón. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi corazón. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi corazón. Tu nombre, oh Dios, es puro y santo. Tu nombre, oh Dios, es más precioso que hoy. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, mi Señor y mi Dios. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, Señor. 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 Oh, sí, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Mi Señor y mi Dios. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Mi Señor y mi Dios. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Mi Señor y mi Dios. Oh, sí, Señor. Señor, dales aplausos a nuestro Señor Jesús. Sea tu nombre, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Oh, sí, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Amén. Tú eres ese Dios maravilloso. Oh, sí, Señor Jesús. Por eso declaramos que tú eres bendito, Señor. Amén. Tú eres bendito, Jesús. Sí, Señor Jesús. Oh, te exaltamos, te adoramos, Señor Jesús. Oh, bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Oh, gracias, Dios mío. Gracias, Padre, porque, Señor, ahora entendemos, Señor, cuán importante, Señor, es saber, Señor, que nosotros fuimos llamados para adorarte, Señor. Fuimos llamados, Señor, para expresar tu grandeza, Señor Jesús. Oh, Dios mío, no permitas que el enemigo, Señor, nos calle, Señor. Oh, Señor, en aquel tiempo, Señor, cuando tú estabas en este mundo, Señor, cuando tú ibas entrando a tu pueblo, Señor, tu pueblo te adoraba, te alababa. Señor, pero había un grupo, Señor, de hombres que querían impedir, Padre, que tu pueblo te alabara, Señor. Pero tú les dijiste, Señor, que si ellos callaban, Señor, las piedras te alabarían, Señor. Por eso, Señor Jesús, permítenos entender a qué venimos a este lugar, Padre. No queremos, Señor, ser avergonzados en aquel día, Señor, cuando tú nos llames a cuenta, Señor. No queremos ser avergonzados, Señor, sino queremos ser aquellos que seguirán adorándote por toda la eternidad, Señor. Porque, Señor, nosotros para esto fuimos criados, Señor. Y tenemos que entender, Padre, que esto es un privilegio, Señor, de ser escogido de entre millares y millares de gente. Fuimos llamados nosotros, Señor. Fuimos llamados para esto, Señor. Esto es celestial, Señor. Esto es para la eternidad, Señor. Gracias, Padre, por este momento, Señor, que pudimos estar en su presencia, Señor. Ya que reconocemos, Señor Jesús, que durante el día, Señor, nuestra mente estuvo ocupada en otras cosas, Señor. Su palabra nos muestra, Padre, que usted nos llamó, nos sacó del mundo, Señor, pero el mundo aún nos sigue, Señor. Pero gracias, porque aquí nos tiene, Señor, reconociendo que necesitamos cada día más de su vida, Señor, para morir totalmente al mundo, Señor. Gracias por este momento, Dios, Señor. A mí, mis hermanos, vamos a pasar a lo que sigue. Vamos a levantar la ofrenda, ¿me? Vamos a levantar los diezmos, así de que mientras los hermanos entonan un canto, pasemos adelante. Roca eterna, eterno y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, roca eterna, eres justo y fiel, tu confianza siempre en ti, soy Dios y Señor. Hoy refugio, hoy refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, escondedero eres tú. Ya no solo mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentir perderme, mi ayuda y necesidad. Roca eterna, roca eterna, eres justo y fiel, tu confianza siempre en ti, oh rey. Mi confianza siempre en ti, oh rey. Mi confianza siempre en ti, oh rey. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta ofrenda, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos que pudieron hacerlo, Señor. Y aquellos que no lo pudieron por alguna razón, oramos para que usted, Señor, cuide sus vidas y los bendiga, Padre. De igual manera, Señor, y a nosotros siempre recuérdanos, Padre, que dependemos de usted, Padre, y que queremos ser siempre agradecidos con usted, Señor. Así que ahora, conforme a su palabra, bendiga a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar a los niños sus clases, hermanos, y así mientras vamos preparándonos nosotros ahora para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Una de las cosas o uno de los consejos que siempre se nos ha dado en este lugar es de que aprovechemos el tiempo, amén. Aprovechemos este momento para recibir el consejo que Dios tiene para nuestras vidas, porque de lo contrario, lo que si nosotros no ponemos atención a lo que Dios quiere hablarnos, entonces lo que venimos a hacer aquí en este lugar se vuelve una pérdida de tiempo, amén. Por eso es bien importante entender a veces que tenemos que aprovechar el tiempo, porque en verdad, como hemos estado estudiando, ya Dios nos sacó del mundo, pero aún el mundo no nos quiere soltar, amén. Y una de las cosas es de que si alguien dice, bueno, ¿cómo tú lo sabes? La palabra nos muestra que en nosotros hay una expresión, amén. Hay una expresión de vida, hay una expresión de muerte. Cuando nosotros nos llenamos de las cosas de Dios, dice que en nosotros se vuelve una expresión de alegría, amén, una expresión de estar con el Señor. Así de que aprovechemos el tiempo, amén. Sí, sí, le cedo el lugar a nuestro pastor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están todos? Bendecidos, bendecidos. Les voy a dar un minutito para que salgamos de nuestros lugares y vayamos y le demos una sonrisa a los hermanos. Salga de su lugar y vaya a saludarlo, ya que no llegamos al mismo tiempo. Vaya y salude a su hermano, no espere que vayan y saluden a su lugar. Vaya usted con él y dele una bienvenida. Dele una bienvenida y una sonrisa. Gloria a Dios. Dele la bienvenida y luego regrese a su lugar para continuar con nuestro servicio. Gloria a Dios. Bienvenidos, bienvenidos hermanos. Vamos a abrir la Palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Vamos a estar leyendo versículo 4 en adelante y quiero que todos lo encontremos para juntos leer esta porción de la Escritura. ¿Lo tienen todos, hermanos? ¿Lo tenemos todos? Efesios capítulo 2. ¿Lo tienen? Dice la Palabra de Dios. Pero Dios. A ver, no los escucho a todos. Pero Dios. Pero Dios. Que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Y esto no es de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras. No por obras. Para que nadie se glorie. Padre celestial aquí estamos. Señor agradecidos porque nos permites estar congregados en este lugar. Agradecidos por la nueva oportunidad que nos has dado de acercarnos a ti Señor. Agradecidos porque podemos cantarte, podemos adorarte, porque tú eres nuestro Dios. Señor y podemos abrir nuestros labios y proclamar lo que tú eres y proclamar tus grandezas. Ahora aquí estamos para estudiar tu palabra, para escuchar tu voz, tu consejo. Señor, oramos para que los que estamos aquí Señor, en esta hora, estemos atentos a tu voz, a tu palabra. Que seamos temerosos, respetuosos. Señor, oramos para que cada una de las vidas que están aquí, los corazones que están aquí, sean bendecidos a través de tu palabra. Que tu santo espíritu toque las vidas, ministre nuestras vidas Señor y que en esta hora Señor, su nombre sea glorificado Padre. Oramos por aquellos que nos miran, nos escuchan a través de internet Señor, para que sus vidas también sean bendecidas Señor. A través de tu palabra y agradecemos también por cada uno de ellos. Padre, nos ponemos en tus manos. Señor, dirige a tu siervo Padre para que hable solo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con la serie titulada El Evangelio de Dios. Y hoy vamos a estar mirando el mensaje número 7. Hace algunos servicios que estamos en pausa por las actividades que teníamos. Pero en el último mensaje, el hermano Lorenzo compartió con ustedes acerca de la gracia de Dios, que fue el mensaje número 6. Hoy estaremos avanzando al mensaje número 7. Entonces, nuestro tema hoy lo vamos a titular La Misericordia de Dios. Amén. Acuérdense que estamos con este tema que habla del amor versus, perdón, el pecado versus amor, gracia y misericordia. Si se acuerdan ustedes que le dije que era un mensaje de cuatro horas, pero estamos nosotros pues llevándolo despacito, poco a poco. Nadie nos va carrereando. Entonces, empezamos a hablar acerca del pecado. Del pecado. Fuimos avanzando a mirando lo que es el amor, el gran amor, como lo dice Pedro. El gran amor y miramos su gracia. Hoy vamos a mirar la misericordia de Dios. Amén. Entonces, por un lado, estamos viendo que el Evangelio nos muestra nuestra condición pecaminosa. Por un lado, el Evangelio de Dios nos muestra, hermanos, la condición pecaminosa que nosotros tenemos y nuestra necesidad tan grande de ser salvos. Amén. En los versos que nosotros acabamos de leer, si usted puso atención, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Cómo estaba nuestra vida? Muertos. ¿Y qué es muerte? Es que estábamos separados. Cuando alguien se muere, se separa de la familia. Cuando un miembro de la familia se muere, significa que ya se fue, ya se apartó. Entonces, por causa del pecado, hermanos, nosotros venimos a quedar lejos de Dios. Dice la palabra que nosotros quedamos lejos de Dios. Por causa del pecado, el hombre ya no expresó la vida de Dios. Por causa del pecado, el hombre expresó una vida diabólica, una vida maligna, una vida pecaminosa. Por causa del pecado, el hombre quedó bajo condenación, bajo la ira y bajo el juicio de Dios. Mire lo que hizo el pecado, hermanos. Mire en qué situación, en qué estado nos dejó y en qué estado está aquella persona que no ha venido a Cristo. Su estado es lamentable. Es una condición lamentable. Mire, hermanos, a causa del pecado, el hombre quedó, dice, sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Cómo andábamos nosotros? Sin esperanza y sin Dios en este mundo. O sea que lo único que nos esperaba a nosotros como pecadores era el juicio. Era ir al lago de fuego y allí, hermanos, estar por la eternidad lejos de Dios. Eso es lo que nos muestra, por un lado, el Evangelio de Dios nos muestra nuestra vida pecaminosa y nuestra necesidad tan grande de ser salvos. Pero gloria a Dios que el Evangelio no solo muestra esa parte, sino que el Evangelio de Dios, por el otro lado, nos muestra también, hermanos, el amor, el gran amor de Dios que tiene para con nosotros y también nos muestra su gracia y hoy nos va a mostrar su misericordia que tiene Dios para con nosotros. Gloria a Dios por su Evangelio, hermanos. Amén, que por un lado nos muestra las cosas negativas de nosotros, pero por el otro lado, el Evangelio nos muestra ese gran amor de Dios, la salvación tan grande que Dios tiene para con nosotros. Amén. Entonces, la fuente de nuestra salvación, aprendes eso, la fuente de nuestra salvación es el amor de Dios. La fuente de nuestra salvación es el amor de Dios. La base de nuestra salvación es su justicia. O sea de que nuestra salvación viene de Dios. Amén. Su salvación viene de Dios. Su salvación no viene de un hombre. Nuestra salvación viene de Dios. La fuente de mi salvación comenzó en Dios. Dios es amor. Ahí está el amor, es la fuente de nuestra salvación. Si Dios no hubiese sido amor, no hay salvación para nosotros. Si en nosotros hay salvación o hubo salvación, es por ese gran amor de Dios. Amén. Por eso Pedro pudo mirar y pudo conocer ese amor y por eso él decía, su gran amor con que nos amó. Juan dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Él dice, mirad cuál amor, porque ellos alcanzaron a mirar lo que es el amor. La fuente de mi salvación es el amor de Dios. Amén. Pero la base de nuestra salvación en lo que nosotros nos basamos en que somos salvos es su justicia. Es la justicia de Dios. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 para que nosotros lo dejemos bien claro en la palabra del Señor que la base de nuestra salvación es la justicia de Dios. Primera de Pedro 3 versículo 18. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 3 versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por la justicia de Dios, el hombre al desobedecer a Dios, por la justicia de Dios, ¿qué tenía que pasar con el hombre? De acuerdo a la justicia de Dios, ¿qué tenía que pasar con nosotros? Muertos. Esa es la justicia de Dios. Recuerden que Dios en Génesis le dijo al hombre que de todo árbol podía comer menos de un árbol. El que todos conocemos como el árbol de la muerte. Dios le dice, no comas porque el día que de él comes, vas a morir. Entonces, el hombre desobedeció y por la justicia de Dios, el hombre tenía que morir. Todos sabemos que el hombre murió espiritualmente, pero por la justicia de Dios, la ira, el juicio, el castigo tenía que caer sobre el hombre. Desobediente. Esa era la justicia de Dios. Pero miren, hermanos, que estamos viendo que la base de nuestra salvación es su justicia. Por un lado, Dios es justo y por el otro lado, Dios es amor. Entonces, por un lado, por la justicia de Dios, el hombre tenía que morir. Yo y tú teníamos que morir. Teníamos que sufrir el castigo de Dios, el juicio de Dios. Teníamos que sufrirlo. Pero por el otro lado, tenemos el amor de Dios, que no nos dejaba morir. Tenemos el amor de Dios, que tenía que salvarnos. Porque si Dios no nos salva, nos deja en esa condición, entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Se quebranta el amor de Dios. Pero si Dios nos salva nada más así, se quebranta su justicia. Entonces, de acuerdo al versículo que leímos ahí en Pedro, dice que el justo vino a pagar por nosotros los injustos. Amén, hermanos, por la justicia de Dios, no la tuya. Ahora nosotros somos salvos por la justicia de Dios. Porque Él, hermanos, Él nos mostró su amor para con nosotros. Él vino, Dios vino, vino aquí a la tierra y fue a la cruz del Calvario para Él dar su vida por nosotros. La vida que teníamos que dar en la cruz era para nosotros, pero Él la tomó. Él pagó el precio por nosotros. Él vino y murió en la cruz del Calvario. De esa manera, su justicia y su amor no fueron quebrantados. Amén, hermanos. Entonces, su amor y su justicia siguen siendo firmes. Gloria a Dios, hermanos, por Dios. Por eso estamos aquí nosotros. Por su amor y por su justicia. Romanos 5.1 Romanos 5.1 Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy podemos decir con toda seguridad que la fuente de mi salvación es el amor de Dios y que la base de mi salvación, de que mi salvación está basada en la justicia de Cristo, no en lo que nosotros hagamos. Amén, hermanos. Entonces, mi salvación está basado en el amor y en la justicia de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por el amor. No fueron quebrantados el amor y su justicia, no fueron quebrantados. Porque Él vino a dar su vida por nosotros. Dijimos que Dios es amor, pues. Dijimos que Dios es amor. Pedro dice su gran amor. Juan, miren, Juan, amor nos ha dado Dios. Entonces, nos enseñaron a través de Lorenzo que cuando ese amor es expresado, ese amor se convierte en... ¿Ya no se acuerdan? Es importante que nosotros miremos eso. Si no, cuando hablemos del amor de Dios, usted nunca se va a emocionar. Porque no lo ha captado. Usted sabe que Dios es amor. ¿Sí o no? Usted sabe que Dios es amor. Pero si llega a mirar ese amor, cuando usted escuche de ese amor, hablar de ese amor, usted se va a emocionar. Porque lo conoce y sabe en qué consiste ese amor. Se dará cuenta que la fuente de su salvación es el amor. El amor, el amor. Todo comenzó porque Dios es amor. Y cuando escuche hablar de su justicia, se emocionará también. Porque es la justicia de Cristo la que nos tiene aquí, la que nos presentó sin culpa delante de Dios, inocente delante de Dios. Fue la justicia de Dios. Por eso cualquiera que viene a Cristo, que en Cristo, su vida es justificada. Dios lo recibe. Porque su deuda, ya no está endeudado con Dios. Cristo pagó el precio. Ya no es culpable. Amén. Es declarado inocente por la justicia de Cristo. Por eso leímos que Efesios dice, no es por obras, para que nadie se glorie, para que nadie puede decir, es que yo estoy aquí porque le caí bien a Dios. No, olvídese. Estamos aquí por Cristo, por Cristo, por Cristo. ¿Puedes darle un aplauso a Cristo, hermano? Dijimos que Dios es amor. Juan dice, Dios es amor. Cuando ese amor es expresado, se convierte en gracia. Aprendimos que el amor tiene dos aspectos. Uno interno, el otro es externo. Dios es amor, en la parte interna. Cuando Él mira tu situación, lamentable, Él se conmueve. Cuando Él mira tu necesidad, como Dios es amor y te ama, se conmueve. Pero si Él solamente se conmueve y no expresa su amor en la parte o en el aspecto externo, entonces no pasa nada. No pasa nada. Y es difícil mirar que Dios es amor. Gloria a Dios porque el amor de Dios no solo es interno y Él se quedó conmovido al vernos caer y con una vida pecaminosa, sino que ese amor externamente fue expresado y llegó a ser gracia para con nosotros. Amén, hermanos. Cuando Dios expresa su amor, significa que Él vino a esta tierra a través de su Hijo Jesucristo. Cristo, amén. Entonces, ese amor que estaba allá, interno, vino y entonces fue expresado a través de Cristo. Cristo vino a expresarnos el gran amor de Dios. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, ese amor se convierte en gracia. La gracia de Dios nos llegó a nosotros. Vaya a la palabra del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 22. Para que miremos que cuando Cristo viene a nuestras vidas, ese amor expresado en Cristo, se vuelve gracia dentro de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 22. El Señor Jesucristo, sea con tu espíritu. Amén. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. El Señor Jesucristo, esté con tu espíritu. ¿Dónde está tu espíritu? ¿Dónde está tu espíritu? ¿Dónde está nuestro espíritu? Muy adentro de nosotros. Cuando Cristo, o sea que cuando usted cree en Cristo, cuando usted se entrega a Cristo, vea, usted ve el amor porque le expresan el amor de Dios. Le hablan a través del Evangelio. Le muestran para qué vino Cristo. Cristo vino expresando a Dios. Ahí miramos a Dios encarnado. Amén. Ahí miramos el amor ya externamente siendo expresado porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Cuando ese Cristo viene a nosotros, entonces la gracia está con nosotros, porque la gracia vino a través de Cristo. Amén. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Gracia es Dios encarnado. Gracia es Dios encarnado. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahí estaba Cristo, ahí estaba la verdad y ahí estaba la gracia. Amén. Ahora, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino esa verdad? Esa verdad vino para libertarnos del pecado. Esa gracia vino para obrar a nuestro favor. Entonces, cuando Cristo obra en nosotros, salvándonos, perdonándonos, trayendo a Dios, es su gracia. ¿Estamos hermanos? Entonces, por un lado está el amor de Dios. Ese amor es expresado. Dios se conmovió al ver la situación caída de nosotros, pecaminosa, al mirar cómo nuestra vida estaba siendo arrastrada por el maligno. Entonces Dios se conmueva y dice, no me voy a quedar con las manos cruzadas. Dios actuó hermanos. Su amor fue expresado enviándonos a su Hijo. Cuando ese amor es expresado, se convierte en gracia. Cuando Cristo obra en nosotros, eso es gracia. Gracia es Dios obrando en nuestras vidas. Amén. Entonces, no olvidemos que el amor de Dios tiene dos aspectos. Eso, que se les quede bien grabado. Dos aspectos, el amor de Dios. Interno y externo. Amén. En San Juan, capítulo 1, versículo 17. San Juan 1, 17. Es un versículo que todos nosotros conocemos, donde nos hablan que la verdad o la gracia vienen por medio de Jesucristo, para que alcancemos a mirar el amor de Dios en la parte externa o expresado. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Para que miren que la gracia es Cristo. Entonces, cuando Cristo está obrando en nuestras vidas, ¿es quién? Es la gracia. Obrando de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios no obra en usted, pues la gracia de Dios no está obrando en usted. Amén. Porque Cristo es la gracia. ¿Si lo ven o no lo ven? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Cristo es la gracia. Estamos viendo, pues, que Dios es amor, pero cuando ese amor es expresado, se convierte en la gracia. Estamos viendo el pecado, versos, amor, gracia y misericordia. Amén. Ya miramos nuestra vida pecaminosa, pero ahora estamos viendo el amor, el amor de Dios. Como Dios es amor y nos amó con ese amor, pero ese amor fue expresado a través de Cristo. Y cuando se expresa, entonces se convierte en gracia. Ahora, cuando esa gracia, fíjense bien, cuando esa gracia obra en nosotros, se convierte en misericordia. Cuando esa gracia viene y nos ayuda en nuestra condición pecaminosa, se vuelve misericordia. Cuando nos salvan, vuelve otra vez a ser la gracia. Amén. Quiero que se les quede, esto es el mensaje, que se les quede bien para que usted entienda lo que es el amor, la gracia y la misericordia. Porque son tres cosas diferentes. El amor es una cosa, la gracia es otra cosa y la misericordia son otra cosa. Aunque la gracia y la misericordia proceden del amor, son diferentes, su obra es diferente. Y ahorita lo vamos a mirar. Quiero que miren pues el amor de Dios. Aquí tenemos el amor de Dios, pero el amor de Dios se expresó. Amén. Y cuando se ha expresado, se convierte en gracia. Cuando esa gracia viene a nosotros, por un lado, se vuelve misericordia. Y luego por el otro, vuelve a seguir siendo la gracia. Efesios capítulo 2, para que miremos como está aquí, como Pablo lo enseñó. Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su mucho amor, esta traducción dice su mucho amor, no su gran amor. Por su mucho amor, con que nos amó, versículo que sigue. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Si miraron el amor, si miraron la misericordia, y si miraron la gracia. ¿La alcanzan a mirar en esos versículos? Pero que está primero, que está primero, que está primero. Pero Dios que es rico en misericordia. Miren, miren a Pablo, ok. Pero Dios dice, miren, pero Dios, porque ahí habla de la situación, verdad, lamentable. Si nos regresan al versículo 1, para que miremos, que nos va a presentar la condición pecaminosa, en la que nosotros estamos. La condición lamentable, en la que nosotros estamos, para hablarnos de la misericordia. En el versículo 1, dice, Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. ¿Cómo estábamos en el versículo 1? Mire, ¿cómo no está nuestra condición? Muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 2. En que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. ¿Cómo éramos nosotros? Desobedientes. Desobedientes. Estábamos muertos en pecados. Desobedientes. Versículo 3. Entonces, entre los cuales todos nosotros también vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira. También como los demás. Mire cómo estaba nuestra condición. Bajo la ira de Dios. O sea que, bajo la ira es de que Dios estaba muy enojado con nosotros. Estaba airado. Dios estaba airado con aquel que no le cree. Mire. Y luego versículo 4. Pero Dios. Mire el pero. Cambia las cosas. Pero Dios que es rico en misericordia. Por su mucho amor. Con que nos amó. Versículo que sigue. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego por gracia soy salvo. Mire. Está el amor. Pablo está aclarando que la misericordia y la gracia proceden del amor. Las dos. Porque ahí está la fuente. Las dos. Pero cuando el amor de Dios. Cuando el amor de Dios es expresado y viene la gracia. También viene la misericordia. Porque cuando Dios se acerca para arreglar nuestra situación lamentable. Él viene en misericordia. Cuando Él nos perdona y nos salva. Entonces su gracia actúa en nosotros. ¿Lo captó? La misericordia está en el aspecto negativo. Diga conmigo negativo. La misericordia está en el aspecto negativo. La gracia está en el aspecto positivo. Es decir, la misericordia la ocupamos para ese momento en que tenemos serios problemas con Dios. Amén. La gracia la necesitamos para cuando Dios ya nos rescató o solucionó el problema. Necesitamos la gracia para que nosotros vivamos en su voluntad. Vivamos haciendo su perfecta voluntad. Vivamos una vida apartadas para Él. Amén. No sé si me está siguiendo o si lo alcanza a mirar. Pero si no, pues ahorita a ver si lo alcanza a mirar. Entonces, dijimos, ¿qué significa misericordia? Misericordia. O pregunto, ¿qué significa misericordia? Miramos la gracia, ¿verdad? ¿Qué significa ahora misericordia? Para entender. La gracia es Cristo, ¿verdad? Operando en nosotros. Por gracia somos salvos. Es decir, Dios hizo todas las cosas en nosotros. Eso es la gracia. Pero, ¿qué es misericordia? Misericordia significa que Dios miró tu condición pecaminosa, mi condición pecaminosa. Y fue, y su amor, cuando Él miró la situación, como Él es amor, se conmovió al mirar nuestra situación. Y Él decide salvarnos, decide venir y arreglar ese problema. A Dios nadie le aconsejó. A Dios nadie le dijo, ve, ve, mira la situación. A Él le nació en su corazón. Eso es misericordia. Amén. Misericordia significa que nosotros no hicimos absolutamente nada para ganarnos el favor de Dios. Fue Dios, hermanos, que se compadeció de nosotros y vino a salvarnos. Misericordia significa que nosotros no teníamos ninguna esperanza de perdón, ninguna esperanza de salvación. No merecíamos, en otras palabras, estar aquí en los caminos del Señor. Estamos aquí por su misericordia. No se le olvide, estamos aquí por su misericordia. Usted y yo no merecíamos estar aquí, mucho menos está yo aquí al frente. Estoy aquí por la misericordia. No se le olvide que usted está aquí por la misericordia. Muchos hermanos se olvidan porque están aquí. Cuando nosotros siempre mantenemos en mente el amor de Dios, la gracia de Dios y su misericordia, eso nos va a mantener siempre enamorados de ese Cristo maravilloso. El problema es que los hermanos le decimos el amor de Dios. Aún cuando hablamos del pecado, muchos hermanos ni se asustan. Y eso es terrible, hermanos. Nada más recuerde lo que hizo el pecado por nosotros. Es un enemigo de nosotros, hermanos. Por ejemplo, nosotros, muchos de nosotros en Estados Unidos tenemos un enemigo que se llama migra. Y cuando alguien dice, la migra, ¿qué hace usted? Bueno, los que no tienen papel, los que tenemos papeles, pues ninguno de aquí se asusta por eso, ¿verdad? Pero mire el que no tiene sus documentos arreglados. Nomás, ¡agua con la migra! Sin embargo, nosotros, el pecado y nosotros. Como que, o sea que no sabemos, realmente no hemos mirado dónde estaba lo que hizo el pecado en ti. O lo que puede hacer. O lo que hace cuando alguien cae en pecado. Ahora miramos el amor, lo que hizo el amor. Cuando uno dice, el amor de Dios, al menos se oyera, ¡amén! Gracias a ese amor. Pero a veces nos pasan muchas cosas porque no alcanzamos a mirar. Por eso, los siervos del Señor lo miraron y ellos podían decir, ¡mirad cuán amor! El gran amor con que nos amó. Que nosotros, Dios nos permita salir de aquí y mirar ese gran amor. Y compartamos de ese gran amor, compartamos de su gracia y de su misericordia. ¡Amén! Entonces, misericordia significa que nosotros no merecíamos. Estamos aquí por Él. ¡Amén! Entonces dijimos que la gracia y la misericordia, las dos vienen de dónde? Del amor de Dios. Pero, ¿son iguales? No. Trabajan totalmente diferente. La gracia está en el aspecto, ¿qué dijimos? Positiva. Porque esa tiene que ver con nuestra salvación. ¿Ok? La gracia tiene que ver con nuestra salvación. Pero la misericordia está en el aspecto negativo. ¿Por qué? La misericordia está en el aspecto negativo. ¿Por qué? No voy a avanzar hasta que no se lo aprenda. La gracia está en el aspecto positivo. ¿Por qué? Porque esa tiene que ver con nuestra salvación. ¿Ok? La misericordia está en el aspecto negativo. ¿Por qué? Porque esa tiene que ver con nuestra condición lamentable. ¿Ok? Ahora usted lo repite así claramente. La gracia está en el aspecto positivo. ¿Por qué? Por nuestra salvación. La misericordia está en el aspecto negativo. ¿Por qué? Por nuestra condición pecaminosa. Lamentable. ¿Amén? Entonces, la gracia, esta se relaciona cuando Dios nos está salvando. Cuando Dios está obrando en nosotros, llevándonos a un crecimiento, llevándonos a su conocimiento, llevándonos a vivir vidas santas, llevándonos a ser su perfecta voluntad. Ahí está la gracia, la gracia. La misericordia solo se muestra cuando estamos en serios problemas. Ahí está la misericordia de Dios. ¿Amén? Vamos a la palabra del Señor en Jeremías 31.3. Jeremías 31.3. Jeremías 31.3. Dice la palabra Jehová, se manifestó a mí hace mucho tiempo. ¿Está conmigo? Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Lo mismo para nosotros. Dios mira la situación de su pueblo y dice, no los voy a dejar en esa condición. Yo los amo, por lo tanto, tendré misericordia. Lo mismo con nosotros. Dios mira también nuestra condición lamentable y todo es el amor. Amén. El amor lo conmovió. El amor hizo que Él viniera a esta tierra para ayudarnos, para rescatarnos de la condición pecaminosa en donde estábamos. Eso es misericordia. Él vino a hacer misericordia con nosotros. Gloria a Cristo. Amén. Porque Él vino y hizo de misericordia con nosotros porque teníamos serios problemas. Estábamos necesitados y Dios la miró y Él vino para salvarnos. Mire, es más, nosotros, nosotros no teníamos, nosotros los gentiles, cuando hablamos de que, de los gentiles, no teníamos esperanza. Pero, como Dios, en su soberanía, endurece a su pueblo, Él viene para ayudarnos a nosotros. Israel sigue endurecido porque sigue tratando a Dios con nosotros. Una vez que acabe, dice Pablo, con nosotros, entonces vuelve el corazón de su pueblo para con Él. Pero, gloria a Dios, mire, hermanos, eso, misericordia, Él vino a ayudarnos. Mire, no sé si lo alcanza a mirar. Él estiró, prolongar, estiró su misericordia. Él se estiró para alcanzarnos y rescatarnos a nosotros. Ahora, déjeme darle un ejemplo porque tal vez dice, no, no lo alcanzo a captar. Vamos desde el principio. Yo le amo a ustedes. Lorenzo les explicó acerca, nada más, de lo que es el amor expresado. Pero vamos a avanzar ahora hasta la misericordia, ¿ok? Yo le amo a usted. Y cuando usted está en serios problemas, está necesitado, está en una condición difícil y necesita la ayuda. Y yo le amo a usted. Eso me va a conmover, ¿sí o no? Cuando yo lo mire necesitado su problema, que X cosa, me va a conmover. Pero si solamente me conmuevo y no hago nada, entonces, ¿dónde está el amor? Cuando usted dice que ama a tal persona, ama a los hermanos, pero los ve en una situación lamentable y no hace nada, pues entonces, ¿dónde está el amor? Gracias a Dios que Dios sí es amor y del amor verdadero, hermanos. Que Él no se quedó con las manos cruzadas. Él miró que el hombre estaba caído y vino a hacer algo por él. Él vino y tuvo misericordia. Ahora, yo me conmuevo, entonces digo, voy. Cuando yo empiezo a ir al hombre, entonces eso es gracia, ¿ok? Pero miren bien, cuando yo llego y miro la situación y extiendo mi mano para ayudarlo, para sacarlo de ese problema, en ese momento se llama misericordia. Cuando ya yo lo logro sacar de esa situación, de ese problema que tiene, cuando ya lo saco, eso se vuelve gracia. Porque la gracia tiene que ver con nuestra salvación y la misericordia con tu situación lamentable. Nosotros ocupábamos la misericordia y la gracia, la misericordia porque estábamos, necesitamos ayuda, Señor. Señor, ten misericordia de mí. ¿Sí o no, hermanos? Entonces Dios viene a hacer misericordia. Él arregla nuestro problema de pecado. Él lo arregla, lo soluciona, nos salva y entonces se mira su gracia. Por eso, al final, por gracia somos salvos. Aunque la misericordia obra también para nuestra salvación, pero al final es la gracia la que nos salva. ¿Amén? ¿Lo alcanzaron a mirar? Que bueno. Marcos capítulo 10, ahí nos lo deja bien claro la palabra. Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Ahí tenemos una historia de un hombre que fue sanado por el Señor Jesús, donde podemos mirar su misericordia y también su gracia. Dice la palabra, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, ¿lo tienen? Él y sus discípulos, o sea Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Vayan, métanse a la escena, pues no nomás quiero que vayan leyendo, porque quiero que miren la misericordia y la gracia de Dios. Aquí estaba este hombre, ¿verdad? ¿Qué problemas tenía? Miren su condición lamentable, su necesidad. Este hombre está ciego. Y saliendo, él, vinieron y hallaron a este hombre ciego, hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino, mendigando. ¿Qué estaba pidiendo? Alguien que lo ayudara. ¿Verdad? Alguien que lo ayudara. Estaba necesitado, estaba en una situación lamentable y ahí está pidiendo ayuda. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús, el nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten gracia para conmigo. ¿No? Porque hasta ni casa. Jesús, ámame. Él está en una situación lamentable y necesita ayuda. Necesita que alguien tenga misericordia. Él no tiene esperanza. Él solo espera que alguien tenga misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gracias a Dios que como la misericordia siempre está ahí, cuando te acercas a Jesús, hay misericordia para ti. Cuando yo me acerqué a Cristo, ahí había misericordia. Hay en abundancia misericordia para suprir nuestras necesidades. Si tienes necesidad, solo ven y dile al Señor que tenga misericordia y Él tiene suficiente para ayudarte. Pero la gracia es diferente. La gracia hay que buscarla. Amén. Versículo 48. Mire, y muchos le reprendían para que se callase. Pero Él clamaba mucho más. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, qué bonito que así cuando estamos nosotros levantemos las voces, hermano. Y que nos digan, hombre, hermano, qué feo canta. No, hombre, tú sigas alabando al Señor. Mira a este. Cállate, hombre, ¿verdad? No, Él más fuerte. Jesús, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Porque siempre vamos a encontrar misericordia en Jesús. Porque la misericordia, ahí está. Jesús es misericordioso. Jesús es misericordioso, hermanos. Cuando yo clamé, cuando tú clamaste, recuérdate que encontraste misericordia. No hay nadie que se acerque a Jesús y no encuentre misericordia. Porque la misericordia, ahí está presente y está en abundancia. Está en abundancia. Jesús mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, Ten confianza. Levántate. Te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? Jesús quiere que le mostremos. Él ya sabe nuestra condición, ¿sí o no? Él ya sabe nuestra condición. Cuando yo me acerqué a Cristo, por primera vez aquella vez, cuando fui a una iglesia, yo ya sabía que era un vil pecador. Pero Jesús quería escucharme, que yo le dijera, te necesito. ¿Sí o no? A veces que nosotros estamos necesitados, y queremos que Dios obre, nos sane, pero nunca venimos a decirle, que reconocemos, que estamos bien necesitados. Y decirle, no que tenga gracia, que tenga misericordia. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, Vete, tu fe, te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía Jesús en el camino. Miren, cuando está la necesidad, Él pedió misericordia. Pero una vez que recobró la vista, fue sanado, y ya viene para andar con Jesús, de seguro que le pidió gracia, para andar en sus caminos, para hacer su perfecta voluntad, para agradarlo, para vivir una vida santa, pura para Dios. Ahí necesitamos la gracia, porque la gracia está, en el aspecto positivo, que tiene que ver con nuestra salvación, hermanos. Pero la misericordia no, la necesitamos para ese momento, cuando estamos necesitados. Amén. Entonces, no pidió gracia, ni amor, misericordia. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 13, y versículo 14. Ahorita voy a pasar a un hermano, porque solo quiero que me exprese esos tres puntos, amor, gracia y misericordia, en pocas palabras, como Él lo pueda, lo pueda, como Él lo pudo captar, ¿ok? Y no nos vamos de aquí hasta que pase ese hermano, porque quiero irme tranquilo. Primera Timoteo, 1, 13. Y habiendo yo sido antes blasfemo, está hablando Pablo, a Timoteo, habiendo yo sido antes blasfemo, ¿cómo era Pablo? Miren su condición, Él está presentando su condición antes de venir a Cristo. Dice Pablo a Timoteo, Pero yo, yo era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido por gracia. Fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe, y el amor que es en Cristo Jesús. Si miran, Pablo menciona estas dos cosas, en otros menciona las tres, amor, gracia y misericordia, o misericordia y gracia. Aquí dice, que fue la misericordia, porque nos está presentando, su condición lamentable, como Él era, Él perseguía a los cristianos, Él causaba molestias, molestaba, hacía sentir mal a los hermanos. Era tremendo, todos lo conocemos, pero Él dice, era ignorante, incrédulo, pero Dios tuvo misericordia, y todos sabemos que Dios tuvo misericordia, se acuerdan que, cuando Él tuvo un encuentro con Cristo, Él pudo mirar la misericordia, y la gracia de Dios, obrando en Él. Cuando nosotros venimos a Cristo, necesitados, necesitábamos misericordia, y Dios hizo de misericordia, porque reconocimos que éramos pecadores, ¿sí o no? Dijimos Señor, somos pecadores, y fue por el Evangelio, que nos lo predicaron, por un lado nos presentaron, nuestra situación lamentable, pero también nos dijeron, pero hay esperanza en Cristo Jesús, porque Cristo le ama, ¿sí o no? Porque Cristo es bueno, Cristo es misericordioso, Él le puede ayudar, le puede perdonar, lo puede salvar, creímos, vinimos, y Dios hizo, Cristo hizo, fue misericordioso para con nosotros, hizo de misericordia, nos sacó del problema que teníamos, ya estando ahora de este lado, nos trasladaron de la muerte, a la vida, ahora que estamos ya en la vida, entonces Él empezó a orar en nosotros, para salvación, eso se llama gracia, amén. Entonces, cuando el amor de Dios es expresado, eso se convierte en gracia, entonces, cuando Cristo viene, y entonces empieza a sacar de la condición lamentable a ese hombre, eso es misericordia, amén. La gracia actúa en misericordia, pero cuando ya lo rescata, vuelve a ser la gracia de Dios, amén. Ahora, terminemos con Efesios, o más bien, voy a leer algunos otros dos versículos, pero vayamos para atrás otra vez, como empezamos, para que miremos como lo pone Pablo en Efesios, capítulo 2, versículo 4. Y como decimos, vamos a empezar ahora, agárrense, porque vamos a empezar ahora, a aterrizar, ok. Lamentablemente, aquí en Burlington, está muy lluvioso, puede que nos tardemos un poquito. Efesios 2, 4, no se crea, ya vamos a terminar. Efesios 2, 4, pero Dios, que es rico en misericordia, es rico en qué hermanos, misericordia. Oh, usted puede que llegue necesitado con Cristo, y no encuentre misericordia, no, dice que es rico, es rico en misericordia, él es misericordioso, si usted está necesitado, venga con Cristo, y él es misericordioso, amén hermanos. Mire, es rico en misericordia, por su gran, ¿por qué es rico en misericordia? ¿Por qué hay riquezas de misericordia en Cristo? Por el amor, la fuente es el amor, dice por el amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, mire, ya que le da vida, y lo dice, por gracia, y es más, hasta en una traducción, se lo ponen entre paréntesis, para que no despegue de su vista, la gracia de Dios, porque al final, es la gracia de Dios, la que nos salva, es Dios quien obró, es Dios quien hizo todas las cosas, nosotros no hicimos nada, fue Dios quien lo planeó, fue Dios quien decidió, venir a salvarnos, eso es la gracia de Dios, Dios obró a nuestro favor, sin merecerlo, estamos aquí, por la gracia de Dios, pero ahora podemos decirlo, estamos aquí, por su gran amor, por su gran misericordia, y por su gracia, estamos aquí, somos salvos hermanos, amén, ahora, ya usted y yo, nos arrepentimos, Dios nos justificó, por medio de Cristo, Él tuvo misericordia, ahora estamos de este lado, y empezó su gracia en nosotros, para que crezcamos, para que maduramos, para que vayamos conociendo a Dios, para que vayamos viviendo, en su perfecta voluntad, si necesitamos decirle, Señor, ya no misericordia, ahora Señor, dame más de tu gracia, porque quiero agradarte, Señor, dame más de tu gracia, porque quiero, quiero conocerte, dame más de tu gracia, porque quiero expresarte, quiero hacer tu perfecta voluntad, y para eso necesita gracia, necesitamos gracia, ya estamos de este lado, ahora hay que pedir gracia, pero que pasa, cuando usted peca, que pasa, cuando desobedecemos a Dios, necesita misericordia, amén, pero cuando Dios le perdona, y lo levante, necesita gracia, para seguir, en esa salvación, amén, ahora bien, Romanos 11, 32, Romanos 11, 32, porque Dios, encerró a todos, en incredulidad, para tener misericordia de todos, mire, Dios, otras traducciones, dicen que Dios, lo encerró todo, en desobediencia, porque pues un incrédulo, desobediente, verdad, dice que Dios, lo encerró todo, en desobediencia, Dios, lo encerró todo, en incredulidad, pero para que, para que siguieran incrédulos, para que siguieran desobedientes, no, con que, razones, lo hizo Dios, para que miráramos, la misericordia de Dios, para que Dios hizo que cayera el hombre, eso se llama soberanía, porque gente me ha dicho a mí, hermano pastor, pero para que Dios hizo tantas cosas, simplemente no haya hecho el diablo, y se acabó todo, pero entonces, si no hace el diablo, y no hace caer al hombre, no cae Satanás, o que se yo, pues no conocemos el amor de Dios, no estaría yo hablándoles del amor de Dios, no estaría yo hablando de la misericordia, ni sedugracia, estamos hablando hoy del amor, de la misericordia, y de la gracia, porque, Dios permitió que cayéramos, mire, Dios nos hizo caer, pero no se quedó con las manos cruzadas, Dios nos levantó, gloria al Señor, para que mirábamos, su gran amor, su misericordia, y su gracia, para que miráramos, su gran salvación, para que ahora podamos, exaltar a Dios, y decir que Él es grande y poderoso, para eso lo hizo Él hermano, si no nos da a conocer Él, dáselo fuerte a Cristo, si se da cuenta, lo que hizo Dios con nosotros, en otras palabras, Dios nos enfermó, para que nos levantáramos, y fuéramos a Él, para que nos curara, ¿Amén? Como nos platicaba Verna, que llegó una persona, y dijo, pues es que los que van ahí, pues son buenos, hay la iglesia pues aquí, es que ahí son buenos, y yo no quepo ahí, ¿y ustedes qué creen? ¿Se considera bueno usted? y le dice, Verna no, te enseñaron mal, te hablaron mal, o estás mal, porque aquí no hay gente buena, un enfermo, le dijo Verna, mira, un enfermo, ¿por qué va al doctor? ¿porque está buen y sano, o está malo? ¿usted ha ido al doctor? ¿va cuando está bueno y sano, sano, o va cuando está enfermo? ¿y nosotros por qué estamos aquí? Necesitamos que Dios nos cambie, no somos muy buenos, Dios, necesita cambiarnos, por eso estamos aquí, en muchos de nosotros, necesitamos que Dios tenga misericordia, porque estamos desobedeciéndole, no estamos caminando en su voluntad, estamos en rebeldía, y necesitamos que Dios tenga misericordia, pero, necesitas venir y decirle, reconocer tu situación lamentable, y decirle Señor, estoy necesitado, así como Pedro, sálvame, que perezco, tuvo misericordia, y se miró la gracia de Dios, amén, porque Dios sujetó a todo, en desobediencia, o en incredulidad, para tener misericordia, de todos, de todos, como yo les decía, hace tiempo, cuando, sale el sol, cuando amanece, y sale el sol, en su resplendor, y usted voltea hacia el cielo, y no ve las estrellas, le pregunto, ¿se llevaron las estrellas a alguien? ¿las movieron del cielo? ¿o están ahí? ¿qué se ocupa para mirar las estrellas? La oscuridad, cuando viene la oscuridad, usted voltea para arriba, veis hasta dice, ay que bonito, mira la estrella, mira, mira aquel, el arado, ¿verdad? y que mira aquel, y usted está emocionado, mirando el resplandor, de las estrellas, Dios por eso, permitió que el hombre, cayera hasta lo más bajo, para que volteara, y mirara, la gloria de Dios, para que mirara, que Dios es amor, que Dios es misericordioso, y mirara su gracia, fue para eso hermanos, por eso, si usted ahora ha experimentado ese amor, ahora usted tiene que, usted tiene que decirle, Señor, tu amor, es grande, tú eres, un Dios, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia, amén, vámonos sobre el final, Hebreos 4, 16, Hebreos 4, 16, Hebreos 4, 16, Dice la palabra, ¿estamos aquí todavía? Lleguemos, lleguémonos pues, confiadamente al trono de, la gracia, acerquémonos pues, al trono de su gracia, para alcanzar, ¿qué? y, mire como se están jugando, acerquémonos al trono de la gracia, para, encontrar, para alcanzar misericordia, y luego hallar la gracia, fíjese, acerquémonos confiadamente, ante el trono de la gracia, para alcanzar, como que si se fuese a acabar, porque nos quieren, mostrar que hay, hay misericordia en abundancia, ok, en otras palabras, o en otras traducciones, cambian esa parte, para decir, para encontrar, misericordia, y hallar gracia, ok, cuando nosotros, nos acercamos, debemos de acercarnos, confiadamente, ante Dios, porque ahí está su gracia, el tono de su gracia, está Dios dispuesto, a orar, para con nosotros, porque Él te ama, Él es amor, pero tienes que reconocer, tu situación, lamentable y venir, y entonces, vas a, hallar misericordia, porque hay misericordia, amén, una vez que Dios, nos ayuda a nuestro problema, a nuestra necesidad, entonces tenemos que, buscar, tenemos que buscar, la gracia de Dios, para que Dios nos ayude, a seguir hacia adelante, en esta salvación, amén, entonces hermanos, yo termino con esto, Satanás, hizo caer al hombre, ok, Satanás, hizo caer al hombre, y lo llevó, hasta lo más bajo, cuatro caídas, se acuerdan, caída tras caída, lo hizo caer, la primera vez, lo hizo caer, la segunda vez, lo hizo caer, la tercera vez, y Dios dejándolo, dijo, todavía le vas a dar más, dale, lo hizo volver a caer, y lo llevó, hasta lo más bajo, y dijo Dios, ya es todo lo que dices, porque yo estoy desesperado, por salvar, a mi hombre, entonces, Dios, mostró su amor, amén, Dios es amor, pero Dios lo mostró, y vino, a esta tierra, para extender su mano, Dios bajó desde los cielos, para venir, como un hombre, como nosotros, porque era un hombre, que tenía que morir, en la cruz del Calvario, fue ese Cristo maravilloso, que tomó, forma de hombre, amén hermanos, pero sin pecado, porque tenía que ser sin pecado, entonces, Cristo vino, aquí a esta tierra, hermanos, Dios era mostrándonos, su amor, entonces, cuando Cristo muere, en la cruz del Calvario, ahí hermanos, ahí solucionó, arregló, todo el problema, que teníamos, para con Dios, ahora, necesitamos venir, y decirle, hemos pecado Señor, necesitamos, que tú nos salves, cuando nosotros, nos acercamos, entonces, encontramos misericordia, y gracia, para nuestra salvación, ahora, ya estamos aquí, en el camino de Dios, y cuantos no fallamos, alguien puede levantar la mano, que reconozca, que si le falla a Dios, que necesitamos hacer, acercarnos, hacia su trono, de su gracia, para, pedirle misericordia, para que nos salve, hermano, usted está desanimado, usted está cansado, usted tiene problemas internos, está, está, hermano, sentido, está resentimiento, que se yo, hermano, tienes, estás en una situación lamentable, tienes que decirle al Señor, ten misericordia, te he fallado Señor, Señor, Señor no te estoy sirviendo, Señor no estoy caminando, en tu perfecta voluntad, Señor, estoy alejándome de ti, ten misericordia, y de seguro, que encontrará misericordia, Dios extenderá una vez, más su mano, y lo restaurará, amén, y ya estando en este lado, ahora sí, busquemos, más de su gracia, para seguir, en su perfecta, voluntad, amén, Satanás hizo caer al hombre, hasta lo más bajo, pero gloria a Dios, que el amor, la gracia, y la misericordia, son más grandes, que el pecado, y por eso estamos aquí, porque su amor es grande, su gracia es grande, y su misericordia, son grandes, amén hermanos, abundó el pecado, pero sobreabundó, la gracia, así de que el amor, la gracia, y la misericordia, son más poderosos, que el pecado, gloria a Dios, no tenemos, por qué temer, fallamos, ahí está el amor, ahí está la, gracia, y su misericordia, no espere, que Cristo, venga otra vez, a morir, solo confesemos, nuestros pecados, reconozcamos, que necesitamos, hallamos misericordia, e encontramos gracia, para seguir, en los caminos de Dios, amén, póngase de pie, hay un canto, que cantamos ahorita, donde, los últimos, donde habla de, que le demos, gloria, a Dios, sea la gloria, verdad, por qué no lo cantamos, ese canto, y le declaramos, que solo a Él, sea la gloria, amén, estamos aquí, para, para su gloria, cierra tus ojos, y si has mirado, el amor de Dios, ya no te quedes callado, pues, si has mirado, el amor de Dios, ahora puedes decirle, cuán grande es tu amor, si has mirado, la misericordia, puedes decir, oh Señor, cuán misericordioso, ha sido conmigo, su gracia, oh tu gracia, Señor, ahora, si usted no puede hacerlo, porque, le ha fallado a Dios, por alguna otra razón, se siente falto, de la vida, acérquese, al trono, de su gracia, y acérquese, confiadamente, así como le dijeron, al ciego, ten paz, ten confianza, el Maestro te llama, ustedes también, tengan confianza, solo acérquese, y reconozca, que le necesite, y dígale Señor, te necesito, ten misericordia, y Dios, a través de Cristo, está dispuesto, a perdonarle, restaurarle, levantarle, y volverlo nuevamente, a la vida, y darle, de su gracia, para que siga, agradándolo, no se quede, en esa condición, no se quede, en esa situación, que estás, no te quedes, estancado, ven a Cristo, y dile, ayúdame, necesito, necesito de ti, si alguien, no ha recibido a Cristo, no ha entregado, su vida a Cristo, es lo mismo, tiene que reconocer, que es pecador, que está alejado, de Dios, y que necesita, que Dios le salve, solo venga, y dígale Señor, ten misericordia, de mí, y Él hará, misericordia, con usted, Padre Celestial, te damos las gracias, gracias, por el Evangelio, gracias, por la nueva, nueva de salvación, Señor, gracias, por esas buenas, nuevas de salvación, Señor, gracias Señor, porque por un lado, el Evangelio, nos muestra Señor, como estaba nuestra, condición lamentable, pero gracias a tu palabra, Señor, que ella nos enseña, que tú lo encerraste, todo en desobediencia, en incredulidad, para mostrarnos, tu misericordia, y gracias Señor, porque un día, Señor, pudimos, reconocer, nuestra necesidad, de salvación, pudimos mirar, Señor, que nuestra vida, estaba alejada de ti, hundida en el pecado, y un día, pudimos venir, decir Señor, sálvanos, perdónanos, ayúdanos, y tú extendiste, tu mano, y nos rescataste, nos salvaste, nos perdonaste, nos reconciliaste, y nos diste, de tu gracia, obraste, para nuestra salvación, Señor, Señor, no podemos, estar callados, ahora Señor, podemos decir, cuán amor, cuán amor, nos ha dado el Padre, para que seamos, llamados, los hijos de Dios, Padre, gracias, por ese gran amor, gracias, por ser amor, la base, Señor, o la fuente, de nuestra salvación, es tu amor, y nuestra base, Señor, es tu justicia, estamos aquí, por ti, Señor, no merecíamos, estar aquí, Señor, mucho menos, estar aquí, delante de tu pueblo, Señor, ministrándoles, estamos aquí, y por tu misericordia, estamos aquí, por tu gracia, Señor, y por ese gran amor, con que nos amaste, tu palabra dice, con amor eterno, te he amado, por tanto, te prolongue, mi misericordia, gracias, Señor, porque, nos has amado, siempre, Señor, pero, tú aborreces, el pecado, Señor, y cuando nosotros, Señor, nos unimos al pecado, desobedeciendo, Señor, tu ira viene, hacia nosotros, y estamos, en una condición, peligrosa, lamentable, en la cual, tenemos que seguir, clamando, por misericordia, para que nos, levantes, nos perdones, nos vuelvas a la vida, Señor, y podamos, una vez más, experimentar, de tu gracia, Señor, para seguir, en tus caminos, Padre celestial, Señor, tu venida, está más cerca, que nunca, tú vienes pronto, y Judas, lo dice, Señor, que todo el tiempo, mientras estemos, en esta carne, y en esta tierra, tenemos que pedir, misericordia, porque la necesitamos, te fallamos, y necesitamos, de tu misericordia, y necesitamos, encontrar, de tu gracia, para seguir, en tus caminos, Padre, solo podemos decirte, que a ti, sea la gloria, a ti, Señor, solo a ti, sea la gloria, te adoramos, levanta tus manos, y dile, gracias Señor, exaltemos, a Dios hermanos, antes de irnos, en agradecimiento, aquí, aquí está, José, si Padre, grande es tu nombre, y eterno es tu amor, si Señor, quiero salvarte, Amarte, precioso Jesús, quiero ser un sacrificio para ti, ofrendar mi vida entera solo a ti. Un holocausto digno, yo quiero ser Jesús, levanto mis manos, desalte mi Señor. Un holocausto digno, yo quiero ser Dios, grande es tu nombre y eterno es tu amor. Quiero adorarte y amarte, precioso Jesús. Quiero ser un sacrificio para ti, ofrendar mi vida entera solo a ti. Un holocausto digno, yo quiero ser Jesús. Oh, levanta tus manos y dile, quiero ser un sacrificio para ti. Quiero ser un sacrificio para ti, ofrendar mi vida entera solo a ti. Un holocausto digno, yo quiero ser Jesús. Quiero ser un sacrificio para ti, ofrendar mi vida entera solo a ti. Sí, Señor Jesús. Un holocausto digno, yo quiero ser Jesús. Yo quiero ser Jesús Yo quiero ser Jesús Gracias Dale un aplauso fuerte a Cristo Jesús Él es digno Gracias Señor Jesús